de la mañana de sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión de la República Dominicana. Feliz lunes para todos, para todos, la reforma fiscal y la ley de modernización fiscal que presentea el gobierno del presidente Luis Abinader va a entrar en un proceso de consenso y de vistas públicas y todo el mundo va a participar de eso. Si bien es cierto, todo el mundo sabe que es necesaria obligatoria, a nadie le gusta pagar impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos. Yo creo que a nadie le gusta eso. Pero nosotros tenemos que entender que hay que trabajar un proceso de reforma, un proceso de modernización fiscal que se adapte a los tiempos que viene la República Dominicana. En los cuales todos los sectores tenemos que ajustarnos un poco la correa. eso no es un asunto de que si es fulano, si es fulanito. No, no, no. Eso no es eso. Es más, yo he dado mi postura. Si yo fuera y aquí las condiciones de este país, y lo voy a decir responsablemente yo, si las condiciones y si este país entiende que no quieren hacer nada, pues no hagamos nada y vamos a seguir como estábamos y no hay problema. Oh, pero el PLD no lo hizo 16 años y no hubo problema aquí. Nada, vamos a seguir cogiendo préstamo y el próximo que se queje de un préstamo que se vaya pa'l carajo. Y el próximo que se queje de un problema que necesita se vaya pa'l carajo. La necesidad de un país se cubre con fondos, con presupuesto y con dinero. Así es que los estados viven. En el modelo capitalista y en cualquier otro modelo, así es que los países viven. Entonces, si usted quiere desarrollo, si usted quiere seguir teniendo este país que usted tiene, usted tiene, tenemos algunos que ajustarnos. Que todas las medidas están complicadas. Hay sectores que yo entiendo que deben flexibilizarse. Yo escuchaba, vi un planteamiento del buen amigo Magín Díaz, que habla de una tasa entre un 8 y un 18 para ampliar la base y ponérselo a todos los productos. Habría que ver los números. Me imagino que Magín vio esos números, si son los números que corresponden para poder de lo que necesita el Estado. Es más, y yo vuelvo y lo digo, no quiere el pueblo ni los sectores. Vamos a dejar esa vaina así. Vamos a dejarla así. No hagamos nada, ve qué va a pasar. No hagamos nada. Es más, si yo fuera Luis Abinader, no me juego esa. ¿Por qué voy ahí en contra de mi popularidad? Y se le baja la calificación de riesgo también. Ah, bueno, pues nos jodemos como país. También se baja la... Ah, pues nos jodemos como país, porque si eso es lo que nosotros queremos apostar, eso es lo correcto. No la popularidad y baja todo. No, pues entonces, ah, pero qué bueno que ustedes lo dicen. ¿Eh? Pues eso es lo que yo quería que ustedes lo dijera. Y los préstamos. Ah, nos bajan la calificación fiscal. Nos dejan sin préstamos y nos jodimos. Y nos dejan sin inversión y nos jodimos. Es lo que ya se tomaron los préstamos. Y nos jodimos. Bueno, yo hice una comparación en chat GPT, chat GPT, sobre el impacto de las reformas fiscales en la clase. Joan, ahí te mandé, en las dos imágenes que te mandé, la uno primero, sobre las clases sociales. Hice un análisis objetivo de las reformas llevadas a cabo del 2004, 2012 y dos mil veinticuatro. Apliqué una metodología, le dije que aplicar una metodología de análisis, revisaron las reformas fiscales dos mil cuatro, mil doce, y el proyecto que se está trabajando ahora mismo para poder chequear, evaluar objetivamente lo que tiene que ver con las propuestas. El resultado sobre la ley dos cincuenta y tres doce del dos mil doce, que afectaba más a la clase baja y la clase alta, dice, según el análisis que hizo el propio chat GPT, mientras que la ley doscientos ochenta y ocho del dos mil cuatro, ¿verdad? Afectaba principalmente la clase media. El proyecto de ley de modernización fiscal, el cual se está proponiendo, dice chat GPT en un análisis, pues promueve los beneficios y afecta a la clase alta y en términos de beneficio y proyecto de ley de modernización fiscal, favorece más a la clase baja y media. Mientras que la ley número, bueno, pero espérate, pero ustedes, es lo que yo le digo, traigan un planteamiento, traigan un planteamiento, yo hice una tarea, yo hice un planteamiento, Joan, ¿dónde que tú estás? Pónmelo en pantalla, por favor, que no lo vi. Gracias. ¿Tú no lo tienes? Ah, pues ponlo, mira, ese es el primero, gracias. Entonces, establece lo siguiente, establece lo siguiente. Bueno, eso va a gobernar dentro de poco. Adelante, adelante. No, para que tú sepas. Más afectada, más afectada, dice la clase baja en la ley dos cincuenta y ocho del dos mil cuatro. Ok, pero a la gente, ¿qué tú le estás diciendo con eso? Bueno, tiene que, tiene, porque la gente, ok, pero. Ok, sí, no le digas lo que dice yo, repete. Que te está diciendo al público, tiene que explicarle, traducirle, traducirle, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Lo que trato de decir es que esta ley de modernización fiscal es más amplia para todos los sectores y afecta menos a la clase baja que las otras modernizaciones o las otras leyes de reforma fiscal que fueron establecidas también y algunas como parchos para ajustar. Claro, afectaban más a la clase baja y afectaban más a la clase media. Ese es el análisis que hace de las reformas, de las últimas reformas o de los últimos parches también que se le han hecho a las reformas que analizó en el contenido Chajepet. Que fuera bueno que nosotros, lo voy a estar colocando en mis redes sociales para que la gente. ¿No recomienda ningún cambio en esa reforma? No, yo no le pedí dentro del análisis. Es una maravilla. Pero un momentito. Esa reforma es una maravilla. Para Chajepet. Mira, no... Chajepet es del gobierno. No tiene que ver con eso. De hecho, de hecho, y el maestro sabe, y le voy a dar, y le voy a dar, y le voy a dar una iniciativa. Las, las inteligencias artificiales, las inteligencias artificiales son de índice conservadoras, porque funcionan de forma conservadora, para que ustedes lo sepan, ¿eh? Así que funciona. Pero ese análisis lo voy a estar colgando. Yo vuelvo y digo, yo vuelvo y digo, estas, estas, estas reformas deben ser analizadas. Yo sé que hay sectores que están preocupados por la reforma fiscal porque las afectan, y estas reformas afectan a la, a la gente, y yo lo entiendo, y afectan el bolsillo de las personas, y deben cada quien, pues, aportar algo. Pensar, y yo lo que le digo a los sectores, piensen desde el punto de vista de dónde ustedes se van a sacrificar, de dónde ustedes se van a sacrificar, y propónganlo. Porque aquí hay sectores que no quieren aportar absolutamente nada, y eso no se puede. Sí. Y si no, yo le hago, y le hago, y le hago mi llamado al presidente. Sí. Deje eso así, entonces, presidente. Mira, dice. Deje eso así, mire, presidente. Y usted sigue con su popularidad. Espérate. Sí. Dice Jochi Vicente, en cadena de noticias, me está llegando. Sí. Despierta con cadena de noticias. Sí. Propuesta de modernización fiscal. Ministro de Hacienda Segura. Gobierno en disposición de rectificar si se equivocó. Claro. Pero eso es lo que se ha dicho. Eso está muy bien. Eso es lo que se ha dicho. Muy viejo. Eso es. Y él nos lo dijo en el almuerzo a nosotros también. Sí, muy viejo. Estamos dispuestos a rectificar. Ahora, yo le digo lo siguiente. Muy viejo. A los sectores que están haciendo la política de pulpería, de colmado, los que vienen con la copia china de la semanal a hablar sobre eso. Yo le digo lo siguiente. Y no hay problema con esto. Hagan su propuesta. No es criticar la que ya se hizo, que ustedes no hicieron nada. Ustedes no hicieron ninguna reforma. Ustedes no hicieron nada. Y por otro lado, si el país no la quiere y si los sectores que tienen que ver con la industria, con la producción nacional, los sectores de movilización de la economía, no entienden esta vaina. Simple. Presidente, deje esa vaina así. Deje que todo siga. Siga con su popularidad. Y que se joda esta vaina. Porque el que no propone, no puede opinar. Que propongan, sacrifiquémonos todos. Y si no, que dejen esa vaina. A ver hasta dónde que va a llegar este país. Si no nos ajustamos a una modernidad del sistema de fiscalización de la República Dominicana. Maestro. Buenos días, May. Y adelante. Gracias.